A esta serie la puedo resumir en una sola palabra y es frustrante y probablemente la razón es la siguiente. Ahorita creo que hay varios libros populares de fantasía y creo que hay en especial dos tipos de categorías que están muy de moda. La primera es el tipo de fantasía como el de Sarah J Maas, que es un tipo de fantasía que tiene todo este world building, este mundo que explica el sistema de la magia, tienes personajes o entes ficticios como estas hadas, pero la parte importante de este tipo de libros es el romance. Obviamente todos los libros de Sarah J Maas, en especial los de Una Corte de Rosas y Espinas, bastante fuerte. Por otro lado, tenemos a los libros que son fantasía, fantasía, como por ejemplo La Sombra de los Dioses o obviamente más hacia High Fantasy como El Cero de los Anillos. Son libros de fantasía que se enfocan más en crear este mundo, en tener un sistema de magia que sea súper coherente, tener una historia bastante robusta y que se va enfocando más en los personajes y en esta travesía o en ese problema que tienen que resolver. Y obviamente puede haber partes de romance, sin embargo no es a la final lo que mueve el libro. Y después tenemos a De Sangre y Cenizas, que es una serie que empieza como una cosa y termina como otra y no se define como ninguno de estos estilos. Y creo que ese es el gran problema de esta serie. Así que empecemos a hablar de esta serie. Como siempre, al inicio solo voy a hablar un poco acerca de qué se trata el libro, un poco de la serie. No habrán spoilers y después les daré toda mi opinión con todos los spoilers del mundo. En este libro nos situamos en el reinado de Solis, en una de sus ciudades, la cual está completamente amurallada, al igual que el resto de las ciudades del reino, debido a los ataques de los Kraven, que son esta especie de monstruos, seres vivientes, muertos, ya que con solo una mordida pueden convertir a cualquier persona en uno de ellos. Poppy es la protagonista de toda la serie y es extremadamente especial ya que ella es la doncella. Fue escogida desde que nació y está a la espera de su ascensión, lo cual es un rito que obviamente no puedo decir nada aquí, ya que sea un spoiler demasiado grande, pero lo que sí es que a través de este rito el reino se vará mucho más fuerte y vendrá mayor paz. Sin embargo, el líder del reino enemigo, el Oscuro, está atrás de Poppy ya que obviamente no quiere que esta ascensión pase porque no quiere que el reino se fortalezca y de cualquier manera lo único que quiere es matar y eliminar a Poppy. Después de que el Oscuro es capaz de asesinar a uno de los guardaespaldas de Poppy, le asignan uno nuevo, cual es Hawk, y obviamente es extremadamente guapo, y él no solamente es su guardaespaldas sino que también es capaz de convertirse en su amigo ya que logra ver a Poppy más allá de lo que es de la doncella, de la elegida, sino que en verdad busca tener una conexión con ella. Sin embargo, los ataques aumentan y se vuelve demasiado inseguro para Poppy quedarse en la ciudad y es por esto que con Hawk deciden salir de la ciudad y dirigirse hacia la capital para que juntos aseguren de que nada le pasa a la ascensión de Poppy, ya que de esto depende el futuro de todos. Tengo que ser honesta y a mí la verdad es que sí me gustó este libro. Este en especial, de los cuatro que he leído de la serie, es creo que el mejor porque tenemos toda esta curiosidad de saber como qué es lo que está pasando, qué es esta ascensión, obviamente quién es el Oscuro, qué está atrás de ella, tienes a Hawk obviamente que es como perfecto para Poppy y vas viendo cómo va creciendo su relación y todo a lo largo del libro. Así que este sí lo recomiendo, el segundo también es bueno y después vienen los otros que son de llorar completamente. Esa es la parte hasta la que llego sin spoilers porque tengo demasiado que decir y quejarme de esta serie. Así que spoilers desde este instante. Ok, el primer libro. La verdad cuando empecé a leer y es verdad no tenía ni idea de qué se trataba. No sabía que iba a ser una historia de vampiros y lobos y esto un poco de zombies a la final. Así que fue una muy buena experiencia. Disfruté bastante la historia de Poppy. Es un libro bastante predecible. Obviamente Hawk era muy, muy probable que sea el Oscuro y que sea el bueno a la final. Pero le disfruté bastante el romance y toda la cosa, como enemies to lovers. La parte del smut y del spiciness de este libro no es exactamente lo que busco. No me encanta cuando es así como explícito y siendo demasiado spicy. No soy muy fan. Si no les gusta eso probablemente nos va a asustar este libro. Sin embargo, fue un libro bastante deseo. Siguiendo con el resto de los libros. El segundo, obviamente seguimos a Poppy en toda esta parte de cuando llega ya como al Reino de Atlantia y todo esto. Seguimos como su relación con los demás lobos y obviamente con Castiel. Y obviamente vamos aprendiendo mucho más de como de este mundo, de la guerra, de los ascendidos, de toda esta trama. De todos estos dioses a la final que están dormidos. Y vamos viendo obviamente como quién es Poppy a la final. Porque ese es el gran misterio de estos libros. A la final de dónde salió Poppy, por qué es tan especial y si es o no es una Atlantia. No sé cómo se dice. Me gustó bastante toda la trama, los ataques, incluso hasta la parte de cómo obviamente están predestinados los dos a estar juntos, con la bendición de los dioses, cuando se casan y todo. Entonces, ok, amé. Estos dos primeros libros, chévere, increíble. Porque al final es lo que estaba buscando, que era básicamente una fantasía con romance. Pero estos dos de aquí me sacaron de quicio completamente. Para empezar no pasa nada. En ninguno de estos libros pasa nada. O sea, empezando por este, quedas en un cliffhanger, ¿no es cierto? Del anterior, donde Poppy tiene como que esta explosión de su poder y toda la cosa. Y todos se arrodillan y de repente es como la reina de Atlantia, alguna cosa así. Y después solo es como que, ok, creo que se llevan... Ni siquiera me acuerdo de qué se tratan estos libros. Ese es el nivel. Me acuerdo que en este se llevan a Castiel... O no, se llevan a Poppy, perdón. Y Poppy está como que en estas cadenas y toda la cosa. Y después Castiel va y la rescata. Y después no pasa absolutamente nada. Es como que obviamente se presenta con su papás. Después va con Kieran y los demás lobos. Y tienen estas fiestas y estas... Un poco... Escenas intensas. No pasa casi nada en este libro. Para tener 600 páginas, creo que pudo haber sido en 300. Y hubiera sido mucho mejor libro. Y después tienes el de acá. Que es la guerra de las dos reinas. Y creo que este libro sí me costó leer de una manera. Porque obviamente, a ver, capturan a Castiel. Ya, la reina de esta vampiro, lo que sea. Y se demora tanto tiempo en llegar a que rescaten a Castiel. Creo que es prácticamente casi todo el libro hasta que lo logran sacar. Pero el problema es que hay tanto relleno. Hay tanta nonsense. Hay tanto de esta como plática de... Primero, como... Papi, ¿todo el tiempo está pensando en voz alta en el libro? O sea, a ver, no está pensando en voz alta. Pero estamos viendo sus pensamientos. Y son tan aburridos. Son para matarse. Porque, a ver, una cosa es como... Estar leyendo y como meterte un poco en la cabeza del personaje. Y es chévere. Esa es como piensan. Porque sienten ciertas cosas. Ok. Pero es que todo el libro es papi. ¿Será que no sé qué? ¿Será que esto? No estoy segura. Y la verdad es que hay dos problemas fundamentales con este libro. Con estos libros. El primero es que, por ejemplo, en este dejamos de ver Castiel de Papi. O sea, esta relación ya queda ahí. Y es como... Ok. Casi no vemos la relación en este libro porque obviamente están separados. Entonces, a la final, por eso estamos aquí. Por eso estamos leyendo estos libros. Porque queremos fantasía y romance. Lo cual deja de ser, sobre todo en estos últimos dos libros. Y se vuelve... Los únicos momentos en los que hay romance es básicamente smut o spicy. Y lo segundo es que esta serie no se define qué es. O sea, parece que Jennifer L. Amantrott fue escribiendo la historia conforme fueron saliendo los libros. ¿A qué me refiero? No es que planificó y dijo, ok, va a empezar así. Papi, digamos, la doncella, nadie sabe. Pero en verdad es una diosa o primal o lo que sea. Y va a terminar de tal manera. No. Es como que en un capítulo te dicen una cosa. Como que no, no eres Atlantean. No sabemos qué eres. Y después es como que no. Eres la reina de los Atlanteans. Y después es como que no. Solo eres descendiente de una línea muy poderosa. Y después es como que no. Ahora eres descendiente de uno de los... Hija o whatever. De uno de los dioses más grandes que hay. Es como que ok. Y después es como que no. Ya ni siquiera eres eso. Ahora eres más que estos dioses. Porque aparentemente existen estos primals o lo que sea. Y por eso es que eres súper poderosa. Y esto es creo que algo que me volvía loca. Porque, ok. ¿Qué pasa esto? Una o dos veces máximo. Es un buen como giro en la trama y toda la cosa. Ok. Pero ¿qué pasa esto? Cada tres capítulos deja de tener sentido. Y deja de ser en verdad un libro que disfrutas. Ah, y otra cosa. Poppy es este ser sobrenatural que es tan, tan, tan poderoso. Y a la que no le afecta nada. O sea, a ver. Ella empieza a cultivar un poco este don. Y en cuestión de qué. Como tres días por poco. Y es capaz de. Ah, sí. Lo internalicé. Estuve pensando por poco y meditando. Y así es como funciona. Y ahora es como este ser increíble que sabe manejar perfectamente sus poderes. Sabe controlar a todas las personas. Sabe todo perfecto. Y es frustrante. Porque a la final si quieres ver un libro con alguien tan poderoso o lo que sea. Primero tienes que establecer bien de qué se trata el sistema de magia de este libro. Perdón que yo esté por todas partes. Pero es que este libro también está por todas partes. El sistema de magia de este libro no tiene sentido. Los poderes de Poppy no tienen sentido. Porque a la final son tan poderosos que a la final te queda como. Ok, ¿cuál es la habilidad de ella? Sí, obviamente Castillo. Pero ahí tiene que tener obviamente un límite también. Para que a la final la magia y sus poderes sean entretenidos de seguir. Y segundo y quinto o décimo. No vemos un crecimiento de Poppy como personaje. Ni siquiera en la parte de los poderes como ya mencioné. O en ella como persona. La verdad es un dolor de cabeza. Y son tan grandes estos libros. Que simplemente aquí lo dejé. Y no leí un solo libro más de estos. Así que te recomiendo esta serie. No, te recomendaría leerte el primer libro. Si es que quieres saber un poco de qué se trata la serie y toda la cosa. Porque tienes curiosidad. Es bueno. Tiene toda esta parte del romance. Un poquito spicy. Y la parte de la fantasía. Es bastante entretenido. Incluso hasta el segundo si es que quieres ver un poco más. De ahí, no. Solo no lo hagas. Solo no lees el resto. Porque es una pérdida de plata. Para empezar a que estos libros son un poco más costosos. De lo normal. Y segundo. Una pérdida de tiempo. Porque son tan largos. Son libros de a 600, 700 páginas. En los cuales no pasa nada. Así que si en verdad tienes demasiada curiosidad. Por saber acerca de estos libros. Léete el primero. Y quizá máximo hasta el segundo. No te recomiendo el resto. Así que este es el video por hoy. Gracias por acompañarme. A desahogarme de estos libros. Si es que siguen por aquí. Dejen un comentario. Gracias. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!